Francisco Lopresti está con nosotros, Pancho Lopresti es precandidato a intendente en Las Heras y viene a contar cómo se vive en estas últimas, ya ni dos semanas, ya 10 días de cara a las elecciones. Bienvenido Francisco, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se vive una instancia si a 10 días de llegar a una elección y a una elección compleja, polarizada, con tres frentes que tienen su fuerza, de qué manera se encara? Esta última etapa con propuestas y evidenciando las problemáticas que está teniendo el departamento de Las Heras, pero particularmente planteando propuestas al vecino, hemos hecho propuestas de seguridad, venimos hoy día de plantear una propuesta de desarrollo del parque industrial, una matriz productiva muy importante. ¿Concretamente qué allí? El desarrollo de una obra pública que ha dejado parada Daniel Orozco, que se había generado a través del programa de inversión productiva en conjunto con la provincia y que la verdad que es una lástima que no se esté desarrollando. Era una obra de infraestructura para poder generar inversión y atracción de inversiones. ¿Pero concretamente qué hace la obra? Es pavimentación, luminaria, drenajes. ¿En dónde? En el parque industrial del departamento. Eso va a generar instalación de empresas y en relación a tu editorial va a generar puestos de trabajo. Y estuvo Emil Sevega, quien está a cargo del plan Enlace y declaró y explicó los distintos programas y hoy día Mendoza ha generado 16.000 puestos de trabajo a través del programa Enlazados. Me parece que hay que poner en valor eso, ya que Mendoza se ha involucrado en un tema que es particularmente de la Nación y se ha involucrado y ha participado en estos programas, cuando a nivel nacional hay 34 programas que nos están implementando y nos generan esta posibilidad que está generando Enlazados, Enlazate y distintos programas provinciales. ¿Habló usted de una propuesta en torno al tema seguridad? ¿De qué se trata? Nosotros hemos planteado en el tema seguridad en tres ejes. El primero tiene que ver con incorporar una mayor flota vehicular. Hoy día la flota vehicular de Lagún, la Guardia Urbana Municipal, está muy deteriorada. Por otro lado, incorporar mayor control en lo que tiene que ver con hacer un mix entre lo vial y la prevención vial con los preventores y la parte de tránsito, incorporar mayor cámaras de seguridad y generar un solo lugar de monitoreo como es en Govicruz en la séptima comisaría que estuve visitando el otro día. La ex comisaría séptima que tiene todo un lugar de... Claro, un centro de monitoreo que vincula tanto a la provincia como a la municipalidad. Pero en las eras hay un monitoreo. Pero están separados. Hay un centro de monitoreo que trabaja por un lado y un centro de monitoreo muy chiquito del municipio que trabaja en otro lado. Entonces no hay un trabajo en conjunto. Sería mejorar lo que hay actualmente. Y trabajar articuladamente. Hoy día no se trabaja articuladamente y no se viene trabajando articuladamente. Se habla de monitoreo y en las eras es casi imposible no pensar en fotomultas, que es uno de los ejes que ustedes han criticado. Entiendo incluso que hay un proyecto en el Consejo del Concejal Quevedo de pedir detalles de eso, de pedir rendición de cuentas. Hemos pedido, no detalles, hemos pedido la rescisión del contrato. Sí, pero además rendición de cuánto se ha recaudado y a dónde ha ido ese dinero. Y eso se va a tratar el 5, el lunes próximo, en el Consejo Deliberante. Y bueno, esperemos que los concejales del departamento que representan a la comunidad acompañen, ya que es un pedido de gritos de toda la sociedad. Pero ¿por qué tienen esa duda? Digo, ¿por qué piden saber a dónde fueron esos fondos? Porque los fondos estaban planteados que debían ser invertidos en todo lo que tenía que ver con prevención vial. Entonces, la verdad que nosotros, por lo menos a mí no me, desde el punto de vista, no era algo que manejara yo desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. O sea, no puede decir que no, pero no le consta. No, y la información siempre es válida, es algo que evidencia y es algo importante. Hoy día hay un problema de falta de transparencia en la gestión, pero no hablo de cuestiones tan vinculadas. Nadie sabe cuántos funcionarios hay, cuántos funcionarios se han pagado. Hoy día está parada la obra de Acueducto Pedemonte Norte, porque no se pueden pagar 107 millones de pesos, que es lo que tienen que pagar un certificado, pero sin embargo se están gastando 100 millones de pesos en funcionarios nuevos. Hay una problemática muy grave con respecto a esto. ¿Cuánta plata se va extra en esos funcionarios que usted, de ser gestión, correría? ¿Y que Orozco niega, por otro lado, que se hayan sumado? Orozco confirmó que hay 180 funcionarios. Yo digo que hay 180... Él entiendo que dijo que hay menos de 180 funcionarios. Que no van a llegar a 180. Dijo ayer en Radio Newville. No más de los presupuestados. Bueno, eso dijo, pero miente. La realidad es que hay 189 funcionarios que lo que le permite el presupuesto lo extendió al máximo. No quiso mandar el presupuesto al Consejo Deliberante para modificación porque quería incorporar a 224 funcionarios que tiene, digamos, en su organigrama que no ha presentado. Llegar a 224 en total, no sumar 224. Llegar en total a 224. Mañana vamos a hacer un pedido de informe junto a Hernán Quevedo pidiendo que presenten cuál es el organigrama y cuáles son las funciones de cada una de estas personas. Bien, ahora... Y termino con el punto que me planteaste respecto del gasto. El gasto público que va a tener el municipio respecto de funcionarios, ¿cierto? Por encima de lo que se había presupuestado es de mil millones de pesos. O sea, se había presupuestado una cifra X y se van a gastar mil millones de pesos más en pagarle a estos funcionarios nuevos. A todos los funcionarios teniendo en cuenta que le dio un aumento del 100%. Ah, con el aumento. Claro. Mil millones de pesos más. Esos mil millones de pesos más del presupuesto. Sobre el final del año, digamos. Sobre el total. En todo el 203. O sea, no, de mayo a diciembre. O sea, con lo cual, mil millones de pesos podrían facilitar el acueducto Pedemonte Norte. Sí. Podrían facilitar... Ese acueducto, perdón, está frenado, según usted, porque no pueden pagar 107 millones de pesos. Ajá. El 10% de lo que van a poner en esos funcionarios. Claro. Extra. Francisco, recién, no sé si lo escuchó a Omar de Marquis, pero planteó que a Orozco le están haciendo de todo para complicarle la gestión. ¿Qué sabe usted de eso y de cuánto se puede hacer cargo? Yo creo que Daniel Orozco se hace cargo de complicar él la gestión. O sea, aumentar el gasto corriente es complicar la gestión porque tenés menos inversión pública. Utilizar camiones municipales para hacer campaña electoral es un delito. ¿Está utilizando camiones municipales? Sí, ese ha sido tuiteado, yo lo tuiteé recién. Sí, hay algunas fotos en tu vez. ¿De quién? ¿De la empresa con la que tercerizan la limpieza del municipio? Sí, son empleados que son camiones que trabajan para el municipio. ¿Son camiones que trabajan de una firma particular para el municipio de Las Heras? No, 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 está exclusivamente para el municipio de Las Heras. O sea, son como si fueran camiones del municipio. Son camiones del municipio. ¿Y qué llevan? Llevan carteles de la Unión Mendocina. ¿Lo denunció en Twitter? Sí. ¿En horario de trabajo? ¿En horario en qué esas unidades deberían estar servicios? Hoy día, o por lo menos hasta el momento que me fui, son 12 horas de prestación de servicios. Porque la última vez que se denunció algo parecido, lo que manifestaban desde la municipalidad es que había gente, militante de Daniel Orozco, de la Unión Mendocina, de lo que fuera, y que hacían ese tipo de trabajo fuera del horario laboral. No, bueno, eso tiene que ver con el militante. Estamos hablando acá, yo lo denuncié como un peculio. Y si está Omar Demarchi hablando de que hay una, no sé, que dijo algo respecto a la justicia, la verdad que estas cosas deberían estar en la justicia. ¿Y eso usted lo va a llevar a la justicia? Sí, lo deberíamos denunciar, sí. Pero lo deberían, pero lo van a llevar. Vamos a hacer la denuncia cuando respondo. Ahora, usted ahora está viendo en Orozco este tipo de actitudes en una elección. ¿Había observado algo antes, estando adentro o compartiendo con él, que fuera parecido a este tipo de accionar? Yo creo que no, digamos, hemos tenido otras campañas electorales y nunca ha tenido tanta codicia por el poder. Y la verdad que se ilumbra dentro del frente del cual integra él que no hay coincidencia y no hay coherencia. Recién planteaba Omar Demarchi, somos coherentes. Que le pase alguna información a Daniel Orozco de que es ser coherente, digamos. Porque la verdad que no es coherente con sus convicciones, no es coherente con... Dicen que van a digitalizar la provincia. El municipio de La Cera tiene contratada la digitalización y todavía no la implementan hace dos años. La verdad que yo veo que hay muchas incoherencias, muchas inconsistencias dentro del frente de la Unión Mendocina. Pero el candidato de Orozco, porque es candidato de Orozco, Martínez Palau, dice que la municipalidad está abandonada. Pero es candidato de Orozco. ¿Y qué siente cuando recién, por ejemplo, Omar Demarchi ponía al aire ese audio de Alfredo Cornejo diciendo que Daniel Orozco era el mejor intendente que había tenido las eras? Dijo claramente Alfredo Cornejo a la fecha. Esa fecha fue el 2 de... perdón, el 7 de febrero del 2023. Luego de ahí, creo que perdió el eje totalmente. Y usted lo atribuye a una cuestión de poder. Individualismo, totalmente. O sea, ¿Orozco era el mejor hasta el 7 de febrero y ahora es el peor? Orozco fue, digamos, con su equipo, fue un gran intendente del 2015 al 2019. Y yo, y en ese momento nosotros gestionábamos con 60 funcionarios. Por eso yo propongo gestionar con 60 funcionarios y que ese gasto público vaya a inversión pública. Para el parque industrial, para la Coducto. Frenemos ahí. Si usted fuera intendente, ¿tendría solo 60 funcionarios? 60 funcionarios. O sea, un tercio de lo que hay ahora. Exactamente. Pasar de los 189, porque hoy hay 189 reales... A 60. A 60. Sí, eso está dentro del programa de gobierno. Pero aparte, porque ha funcionado el municipio así, funcionó muy bien los primeros cuatro años. Pero, ¿dónde estuvo esa explosión de funcionarios? Digo, que pasaron de 60 a 189. Empezó a incrementarse fuertemente en el 2019. Después, si quieren, puedo hacerles llegar un cuadro. Empezó a incrementarse en el 2019, que fue cuando asumió la Secretaría de Gobierno su pareja. Y a partir de ahí fue un nivel exponencial. Lo que pasa es que uno, no crecían en sus áreas, crecían en las áreas de gobierno. ¿Por ejemplo, en dónde? En la Secretaría de Gobierno. Si podemos, busquemos la imagen en Twitter de lo que está diciendo del manejo de la cartelería. Estos dos semanas. En una campaña, ahí está, ese es su tuit de hace, ¿cuánto? 50 minutos, dos horas. La Unión Mendocina, Omar de Marques y Daniel Orozco hacen uso indebido de los fondos públicos en beneficio de la propia campaña a costa del dinero de los vecinos. Estas imágenes, ibas a preguntar algo, Rosy. No, 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 estaba bien. Estas imágenes, ¿se las mandan a usted? Estas imágenes las tomó gente de su equipo. La toman los vecinos y la envían. Yo creo, quiero explicar que el peculio es utilizar bienes del Estado para beneficio propio. Esto que lo sepa la comunidad y esto es un beneficio propio en términos electorales. Pero por ahora, reforzando un poco lo que decía Rosana, por ahora usted ha hecho una denuncia pública y la va a llevar a la justicia. Vamos a hacer la denuncia como corresponde, entonces no van a tener que nadie los está persiguiendo, sino que están cometiendo ilícitos que tienen que ser denunciados. Es más, esto hasta lo podría tomar un fiscal de oficio, totalmente. Bueno, a partir de una foto habría que ver, pero si usted hace la denuncia... Sí, pero cuando hacemos la denuncia le vamos a dar más impulso, totalmente. ¿Qué números tiene respecto, seguramente manejan números, encuestas y algún parámetro de lo que pueda llegar a pasar el 11 de junio? ¿Qué número tiene respecto a su competidor? ¿Cómo piensa que le puede ir en esa interna? No, creo que estamos compitiendo sanamente. De hecho, fuimos los únicos, por lo que nos transmitieron los periodistas, fuimos los únicos que nos animamos a llevar a cabo un debate sanamente de cuáles eran nuestras propuestas. Cuando habían sido los otros invitados, fuimos los únicos que nos animamos. Creo que con Fabián tenemos esa capacidad y esa madurez política, que era lo que le permitía al gobierno de Daniel Orozco dar buenas gestiones y buenas prácticas. Hoy día hay malas prácticas de gestión y esas malas prácticas de gestión redundan en un deterioro institucional que quiere ponderar Omar Demar. Francisco, tenemos que cerrar. Ya lo hizo Demarqui y lo hizo Helardo también, así que en los últimos 30 segundos no sé si quiere decir algo a 10 días de las elecciones. No, pedirle al vecino que nos acompañe y que particularmente a Daniel Orozco que recapacite, que vea en que esas cantidades de funcionarios que tienen, la forma que están llevando a cabo el municipio es un deterioro para el vecino. Le pido que recapacite, que lo revea y pedirle al vecino que nos pueda acompañar, que vamos a revertir esto y vamos a volver a poner en agenda la agenda del vecino y no la agenda de la política que es lo que está pasando hoy día. Francisco Lopresti estuvo con nosotros.